Es otro de los actos del 9 de julio que compartimos con ustedes, el del Colegio Yapeyú. Estamos festejando el Bicentenario y para nosotros y para todos los chicos es un acto diferente, ¿no es cierto? Así que bueno, se prepararon, no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero se lucieron, las maestras también, hay que agradecer todo lo que hicieron con los chicos, ¿no es cierto? Porque para nosotros este año es diferente. Un trabajo aúlico previo, me imagino, que fue contarles lo que es un 9 de julio, lo que es un Bicentenario. Sí, por supuesto, el trabajo siempre es que se inician las salas, ellos tienen que entender lo que están haciendo, entender lo que están representando y yo creo que por eso se lucen como se lucieron hoy, por ejemplo, porque son cosas que los chicos pueden entender, que las maestras les pueden explicar y creo que también focalizamos mucho en estos 200 años y todo el tiempo que pasó. Y un trabajo integrador, no solamente de las maestras, sino de todos los profesores de las materias especiales. Sí, eso generalmente en todos nuestros actos nosotros podemos mostrar, porque es una actividad integrada, los chicos practican con las maestras, pero a su vez con los profesores de música o de educación física, con las coreografías y demás, y somos un grupo de trabajo. Y un grupo muy especial, con los papis y los abuelos en primera plana. Sí, siempre, siempre, la verdad que siempre. Incluso también no sé si tuvieron oportunidad de ver que por el Bicentenario hicimos una muestra acá en la Plazoleta Italia, donde también se nota el trabajo de todos los chicos, el trabajo de las familias, así que está muy bueno. Tiempo de merecidas vacaciones. Sí, la verdad que sí, después de esto unas merecidas vacaciones, tanto para los chicos, para los docentes y para todos los papás también, ¿no es cierto? Ya se viene el aniversario del colegio. Sí, exactamente. En agosto tenemos otro, así que esto es un respiro para volver con todas las fuerzas para seguir trabajando.